Música Vamos a comenzar con las páginas Las páginas dijimos que medían 23 de ancho por 22 de alto Como voy a hacer 4 páginas tengo que cortar 4 cartulinas de 23 por 22 y 4 cartulinas de 23 por 24 porque voy a doblar un centímetro arriba o uno abajo y voy a pegar esta sobre esta y voy a hacer 4 sobres Yo tengo aquí 4 cartulinas de 23 por 22 estas 4 y 4 cartulinas de 23 por 24 que son estas 4 A estas le marcáis un centímetro arriba y un centímetro abajo y las dobláis Voy a hacer una y las demás las hago a cámara rápida Cogemos una de las que no tienen pestañas y esta la vamos a pegar así sobre esta Para pegarla le corto un poquito las esquinas en diagonal y le echo pegamento 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 veis y así como este sobre voy a hacer los otros tres y 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 vale ya tenemos nuestras cuatro nuestros cuatro sobres veis 1 2 3 y 4 y vamos a comenzar la primera página la primera página yo quería hacer un álbum sencillo y como hago siempre acabó complicándome la vida un montón vamos a ver os explico a ver dónde tengo y aquí 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 tengo que mirar e cuando yo cojo una colección y la empiezo a mirar a ver lo que puedo hacer lo que no tal yo que sé voy dándole vueltas y vuelta y vueltas y llegué a ver si lo encuentro aquí tengo apuntado ya alguna cosa voy apuntando cosas aquí tengo apuntada otra cosa me van dando ideas vale vale no la no está aquí ya porque la he usado he usado las dos mirad eh voy a utilizar la hoja de la niña la grande que yo la he cortado eh tal que así de este tamaño ahora os lo enseño en esta primera hoja yo voy a hacer aquí una pestaña que se va a abrir hacia la izquierda vale en esta pestaña yo quería poner la niña de los patos vale yo quería poner la niña de los patos que le hacemos a la niña de los patos pues cuando yo vi eh el lago donde iba la niña de los patos yo dije este lago tiene que tener un agua más viva porque ocupa mucha página y tal entonces empecé a recortar ahora os lo explico bien y voy a hacer una shaker pero solamente con un cartón de un milímetro para ponerle algo brillante y ponerle que lo tengo aquí el acetato entonces por lo menos el agua a ver si os lo puedo explicar así un poquito ahora le ponemos el cartón y ahora os explico como se recorta todo esto por lo menos el agua lo veis yo le voy a poner algo de brilli dentro pero pegado no sé si poner algo suelto pero algo pegadito de brilli lo voy a poner mirar como queda ya el lago con el agua pues esto es lo que yo quería hacer en esta primera página parece muy fácil pero no lo es no lo es vamos a ver tenéis que cortar una pestaña que es esta que mide 21 de ancho por 22 de alto y le doblo un centímetro a la izquierda marco y le doblo un centímetro a la izquierda por lo que me queda una pestaña de 20 por 22 una pestaña no me queda una sí bueno la pestaña mide 20 por 22 no me he confundido vamos a ver 22 por 22 no estaba bien escrito es 21 por 22 la pestaña mide 21 por 22 vamos a ver tenéis que cortar una pestaña que mide 22 por 22 le doblamos un centímetro a la izquierda y me queda una pestaña de 21 por 22 luego cogeis la hoja de la de la niña y yo la he cortado tal que así pues un poquito nada medio dos milímetros a la derecha de este pato y lo que me ha dado que son veinte y medio o sea la niña mide veinte y medio de ancho por veintiuno y medio de alto esto es lo que mide la niña esta hoja evidentemente esta la tengo que cortar exacta a esta para que yo la pueda poner debajo así vale y me falta un pequeño cartón que me separe un poquito esta de esta y del acetato que va a ir pegado a esta para meter en el medio lo que quiera meter entonces yo he hecho una shaker un poquito complicada de la niña entonces que he hecho he cogido un cartón de un milímetro que es este he puesto a esta niña que ya estaba recortada encima vale y yo he marcado con un lápiz en el cartón he marcado con un lápiz luego he recortado todo a veces con tijera y a veces con este punzón que se coge así con un dedo y parece que lo vas manejando es que eso no lo puedo hacer aquí porque se tarda bastante y luego todo el tiempo volví a poner la niña encima que se me veía algo de cartón debajo cortaba que veía aquí que se veía limaba así hasta que no se vea absolutamente nada del cartón pero que esté al ras vale del dibujo como podéis ver por detrás está prácticamente al ras del dibujo aquí tengo que quitarlo un poquito todavía bueno pues ahí vale veis esto va así y ya no se ve nada del cartón de abajo esto va a llevar entre medias del cartón y de la niña voy a poner el acetato que hay que pegarlo con muchísimo cuidado porque no quiero mancharlo y debajo de todo esto va a ir la hoja esta y esa va a ser la composición veis aquí en este pato este pato lo tengo que cortar un poquito tengo que ajustar esto bien a ver y en el pato blanco se le ve un poquito ahí la cabeza o sea se le ve un poquito ahí el cartón es lo único lo demás yo creo que ya nada y esto va a quedar así yo aquí voy a echarle cositas para que esto parezca que tiene movimiento el lago vale aquí ya no he recortado porque había una valla y va a ser muy complicado pero en este cachito también veis entonces voy a acabar de quitar aquí un poquito voy a quitar aquí un poquito con las tijeras de bordar que también se puede estas son muy cómodas para cuidado que no se rompa a ver vale aquí hay que quitar y aquí hay que quitar aquí en los cuellos vamos a quitar ahí y aquí un poquito es que como es tan fino hay que tener un poquito de cuidado volvemos a probar a ver a ver a ver ahí no se ve nada este se sigue viendo un pelín por aquí y este también pues venga vamos a quitarle es que los cuellos de los cismes son complicados eh porque fijaros que finito finito y volvemos a probar así he estado haciéndolo hasta que esto me ha cuadrado eh aquí todavía hay que quitarle otro poquito aquí ahí yo creo que ya vale pues lo dicho dibujáis a la chica en el cartón dibujáis a la niña la recortáis lo que queráis del lago luego la dibujáis en el cartón de un milímetro recortáis el cartón de un milímetro y ya está vamos a quitarle un poco el pico a este ahí vale pues ahora vamos a vamos a pegar este cartón aquí bien pegadito vale pero bien bien pegadito así venga vamos a pegar cos y que ¿Qué? ¿Veis? Ahora, aquí a este agua yo le voy a echar un poquito de stickles, ¿vale? Y luego voy a echarle, tengo aquí unos cristalitos que son estos, azules y blancos, que son sparkles, estas en blancas y estas en azul, ¿vale? No recuerdo dónde las compré, son de estampería, o sea que las tendréis en cualquier sitio. Las he mezclado azul y blanca, más blanca que azul, y ahora cuando le eche un poquito de esto de pegar, las voy a echar y que sequen ahí, ¿vale? Vamos a coger una brocha y vamos a echar aquí. A ver. Esto ya brilla, ¿eh? Esto son los stickles, acordaros, que he usado muchas veces que ya brillan. Sirve también para pegar bien los bordes y que no entre nada ahí. ¡Gracias! 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 Yo creo, vamos a probar a ver. Se tiene que secar, ¿eh? Fijaros cómo queda. ¡Ay, que no lo puedo levantar! Vale, yo creo que lo voy a dejar así, voy a esperar a que seque bien. Tiene que secar muy, muy bien. Si veo que se ha bombado un poquito el papel, porque luego me he decido mucho, luego le pasaré por atrás una plancha, aunque no me importa porque el agua hace ondas, o sea que es que la verdad que queda súper bien. Queda súper, súper bien. ¡Gracias! Tenía aquí preparada, lo que pasa es que no sé si me van a caber algunas bolitas. Pero eso ya para cuando lo... A ver. ¿Veis? Bueno. Venga, vamos a recoger esto. Voy a esperar... Voy a limpiar la brocha. Voy a esperar a que esto seque un poquito. Mirad, por aquí, quizá... Hay que poner algo un poquito más. Y aquí. Lo voy a dejar así para no cargarlo demasiado. Venga, esperamos a que seque bien, bien, bien esto y voy a ir limpiando esto y preparando ya para terminar esta página. Vale, mientras seca esto yo puedo ir pegando la niña, así que voy a ir pegando la niña. Es que quizá... No voy a echar pegamento porque se seca enseguida. Voy a echar un poquito de cola a la niña mejor porque el pegamento se me seca enseguida y quiero que quede muy bien pegada. Voy a echar un poquito más. Voy, voy a ir a ir checkando que quince pez pan ekle y sespegamos. Voy a poner en y Voy voy a на porque vier万 restos. ¡Gracias! Esto lo tengo que pegar en el acetato Voy a pegarlo en el acetato Voy a pegarlo en el acetato Voy a pegarlo en el acetato A ver, esto está bien Hay un problema que tenemos que solucionar Y es que aquí queda esto al aire ¿Vale? Entonces Quizá poniéndole un acetato Una tirita de acetato gordo Vamos a ver O dos Que ocupen lo mismo que un milímetro Vamos a probar Vale, si yo pongo aquí una tira de acetato Que no se vea Y luego pego el de arriba Voy a quitarle el papel Voy a poner un poquito de cinta Ahí, a ver si esto lo podemos pegar Ahí Un poquito de acetato que suba Ahí Para que cuando peguemos esto Se pegue encima Para que cuando peguemos esto Se pueda esto pegar encima Así Ya está solucionado Como es transparente y ni se ve Voy a dejar esto aquí por si acaso lo necesitara Vale Ahora este acetato lo tenemos que pegar encima del cartón Yo creo que con pegamento va a ser un lío Porque se va a correr todo Y se va a manchar todo Entonces Voy a poner cinta de doble cara Extra fuerte Aunque luego Le pongamos algo de pegamento Donde no Tenga que sujetar en exceso ¡Gracias! 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 Vamos a pegar esto A ver ¡Gracias! Mirar Mirar cómo queda el agua Mirar cómo queda el dibujo Me parece Esto ha quedado bien pegado también Me parece una auténtica maravilla Es que no puedo con esta imagen Me supera Bueno Pues terminado esto Cogemos nuestra pestaña Y esto lo vamos a pegar Así tal cual En nuestra pestaña Así de gordito Así de gordito Lo vamos a pegar Ahí ¿Veis? Pues hala Bueno Pues mirar Ya tenemos nuestra pestaña ¿Veis? Entonces En nuestra primera hoja Vamos a pegar aquí La pestaña Luego vamos a ver Cómo lo atamos O cómo lo O cómo lo La verdad es que pesa un montón Luego lo vemos Pero vamos a ir pegando Voy a cortar aquí En diagonal No todas las páginas Van a ser tan complicadas Pero esta en especial Que a mí me ha llamado Tanto la atención Echarle bien de pegamento Que esto quede bien pegado Que tiene mucho peso El sobre siempre abierto Hacia la izquierda Y la derecha Ahí Y ahí Ahí Fijaros Qué maravilla De las maravillas Yo creo que quizá Le podamos poner Un imán Un imán gordo arriba Y otro abajo Aquí Los vamos a ir poniendo Antes de que se nos olviden Ahí uno Y aquí otro Lo que pasa Que aquí Va a haber unos bolsillos Bueno yo Lo voy a ir poniendo Y luego Lo voy a ir subiendo Si hay capas ¿Vale? Es que No sé si Poner Algo que lo una Una cinta o algo ¿Vale? Es que tiene mucho peso Yo creo que no le va a hacer falta Vamos a poner aquí Vamos a pasar Los imanes Al otro lado Este Este seguramente Lo tenga que mover ¿Vale? Bueno pues esta Esta primera Imagen Para esta primera Pestaña Ya está Vamos a A seguir aquí Y os cuento Voy a quitar un poquito Cacharros Y os cuento Aquí voy a hacer Lo tengo aquí pintado Lo tengo aquí pintado Esperad En la página 1 Aquí está Aquí está la muñeca De De los patos Y el lago ¿Vale? La abrimos Y aquí No sé si me estáis viendo Porque se me ha ido la imagen Del ordenador A ver Sí Y aquí En esta pestaña En esta En la que hemos abierto Voy a hacer Un bolsillo grande Y en ese bolsillo grande Dos bolsillos pequeños ¿Vale? Cada uno con su solapa Que se abre Esta puntilla Que está aquí La voy a poner En el dorado Que trae la colección A ver cómo queda Venga Vamos a ver Medidas Este papel decorado Que lo voy a poner Aquí arriba Mide Esto medía 21 Esto medía 21 Siempre tenéis que medir vosotros Pues esto mide 20 y medio 20 y medio Y lo he hecho de 14 Entonces Este Lo voy a pegar ya Aquí Aquí vamos a poner Un bolsillo Que mide 22,8 Por 10 Le doblamos Un centímetro a la derecha Otro a la izquierda Y otro abajo Os voy a poner Todas las medidas De las cartulinas Que tenéis que cortar Y así A ver El bolsillo 22,8 Por 10 Los dos bolsillos pequeños 12,3 Por 7 Dos piezas Y esta Que son las tapas 10,3 Por 5,5 También Dos piezas Eso es lo que tenéis que cortar Entonces Vamos a doblar Un centímetro a la derecha Otro a la izquierda Y otro abajo Yo ya lo tengo marcado Así Como este vídeo 21 Lo he hecho de 22,8 De 20,8 Porque así no me choca Este bolsillo Este bolsillo se supone Que va a ir aquí Ahora quito el imán Este imán Veis Había que quitarlo Este bolsillo Va a ir aquí Pero a este bolsillo A este bolsillo Yo le quiero poner Por dentro Esta tira Que es de la colección Este dorado es De la colección Por eso dije Que algún toque dorado Voy a poner Luego Vamos a poner Estos dos bolsillos Las partes de abajo Que también le cortamos Las esquinas A este y a este 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 Y este Que es uno Y este también Doblamos A ver Este bolsillo Va a ir aquí Con su cenefa Os lo voy a explicar Y luego lo monto ¿Vale? Este va a ir Este va a ir aquí Y este va a ir aquí No sé si venían Justos ahí Y luego Las tapas De los bolsillos Que son estas dos Esta y esta Las voy a meter Por aquí Por arriba del bolsillo A ver si puedo Ahí Esto va a ir aquí Y esto también Este va aquí Y esta por encima Del bolsillo Esperaros porque Es que esto no es fácil Ahí Así Pero cada bolsillo De estos Les voy a poner Una Otra pestañita Otra tirita De la puntilla En dorada Esta va arriba Esta va a ir aquí Arriba Y los bolsillos La van a llevar Abajo Así van a ir ¿Vale? Pues voy a ir Lo primero Pegando las pestañas De los bolsillos Aquí arriba Esta y esta Pegamos esto Vamos a pegar La tira Y este bolsillo Yo lo puedo pegar Ya aquí Luego ponemos Los otros dos Bolsillos Que nos faltan Vale Vamos a pegar Estos bolsillos Acordaros que Tengo que poner El imán Transmitirmelo Telepáticamente Transmitirmelo Que no se me olvide Poner el imán Aquí ¿Vale? Vamos a pegar Este bolsillo Aquí Y este bolsillo Aquí Vale Voy a poner El imán Aquí Ahí Aquí Voy a poner Imán Bueno Voy a poner Primero Voy a poner Voy a pegarle Primero esto Para tener más espacio Voy a pegar Esto Venga Ahora sí Vamos a poner Los imanes A ver A ver Si ahí Podemos pegar Lo que queremos pegar Venga Vamos a ver Ahí Quiero pegar Esa Y Esa Ahí Debajo Quiero pegar Esta Esta La subiremos Un poquito Para que no se vea El imán Y esta Esa es ahí Y esta es aquí Así Y luego Esta Yo creo que lo vamos a pegar Por dentro Y le vamos a hacer Una aquí Con Con la cenefa Para que no se vea Vamos a ver Si podemos hacer Una con la cenefa Para que no se vea Venga Vamos a ir pegando Que mono Vale Estas Las voy a meter aquí Pero las voy a cortar Un pelín A ver Vale Me falta recortar Aquí dos papeles Voy a ir quitando Cositas Del medio Voy a buscar Estos dos papeles Ahora mismo Voy a elegirlos Y Y los vamos a hacer Un escalop Con la troqueladora A ver Vale Vamos a hacer Primero Vamos a hacer Esa por ahí Y ahora esta Que también empieza ahí Como empieza en redondo Que las he puesto yo Que empiezan en redondo Me meto un poquito ¿Vale? Porque esto tiene que medir Dos milímetros menos Por cada lado A ver Esto Si lo ponemos ahí El imán Ya lo disimulamos Vale Entonces Lo vamos a cortar ¿Ve? Y a marcar Vamos a marcar Aunque sea Lo subimos un poquito más ¿Ve? Bueno Ahora lo vemos Vamos a marcar Por aquí Y por Ahí Está aquí Y aquí Por ahí Y por ahí Vamos a pegar Bueno Esto está terminado Aquí podemos meter Tarjetas O lo que queramos Aquí ¿Veis? Y luego Tenemos nuestros Dos bolsillitos También para guardar Aquí Lo que queramos Esto está Voy a recoger Un poco la mesa Y nos vamos a poner Para terminar La primera página Vamos a acabar Esta página interior Y aquí Quiero poner El papel De los marquitos Aquí Con un marco El marco Es muy fácil Mirad Esta cartulina Esta cartulina Esta cartulina Esta cartulina Para foto De 10x15 Es De 15x10x10x8 Son la medida Que yo He cortado siempre Cuando yo troquelo Las cuatro esquinas ¿Vale? De momento No la voy a troquelar Simplemente La voy a poner así Pero si acaso Quisiera troquelarla La medida Que le voy a poner Es 15x10x8 Para fotos De 10x15 A esta Para darle un toque Dorado a este lado Le voy a poner Cartulina dorada Un filito pequeñito De cartulina dorada Y después Le voy a poner Cartulina blanca O sea Va a ir así Quizá la blanca La haga un poquito Más grande Así Y esto Así Así va Así va a ir Nuestro Nuestro marco Esto no lo veis brillar Pero brilla Bastante Esta es la cartulina De Canson Que es la que yo utilizo Dorada Entonces Vamos a A ir haciendo A ir pegando No sé si aquí podemos aprovechar Sí Venga Un marco sencillo En esa página Porque ya tiene bastante Y para que ya no aburte demasiado Cogemos el de un dieciséisado Como siempre Que es el finito Y vamos a cortar aquí Aquí y ahora le vamos a poner un perfil blanco, un poquito más grande vamos a pegarla y ahora vemos vale, esto, bueno, vamos a pegar, vamos a pegar el papel ya vale, le vamos a poner aquí este marco que vamos a adornar pero vamos a ponerle un trocito de o a este lado, no, a este, a ver lo vamos a pegar así y aquí le vamos a poner unas flores que vamos a dejar huecas para luego poder meter la foto voy a pegar esto, voy a marcar y vamos a buscar a ver si tengo por aquí ya algunas flores incluso algún animalito todavía no he recortado todas las cosas a ver esta es más estrecha aquí, esta es más ancha aquí y aquí le vamos a poner un animalito, así lo vamos a pegar vale lo más seguro que le ponga alguna perlita pero no pegamos aquí para poder meter, encajar la foto y aquí ya se puede encajar la fotografía ¿veis? bueno, esta es del mismo tamaño es más pequeña, las fotos son más pequeñas a ver si encuentro alguna más o menos esta es una foto, quedaría así con un marquito verde bueno, esta yo creo que es más grande también sí, esta es de 10 y medio bueno, para que os hagáis una idea vale, voy a pegar la paloma no hace falta ni pegar la foto simplemente encajándola aquí y aquí en esta esquina aquí querría yo pegar a ver alguna alguna cosita a ver, esto es rosa alguna piedrecita en rosa o alguna perlita vamos a ver si tenemos en planito estas que son planitas nada, son cuatro chispitas de nada pero bueno, por lo que diga alguna cosita le podría haber puesto stickles también si hubiese querido esta que se me ha caído la vamos a pegar también aquí en el área ok vale, me voy a acercar mucho porque yo no sé si las vais a poder ver a ver, a ver si enfoca bueno, es que prácticamente ni se ven ahí hay una no, no sé si a ver ahí hay una aquí hay otra aquí hay otra ahí en el conejito en el cuello hay otra aquí hay dos nada, son unas chispitas muy chiquititas pero bueno yo sí las veo desde aquí se ven bien vale, pues está terminada la página número uno esta es nuestra primera hoja como me explicó una seguidora yo siempre lo sigo diciendo mal esto es una página perdón, esto es una hoja y esta es la página uno y ahora vamos a comenzar a hacer la página dos bueno vamos a acabar la página número uno por aquí atrás voy a poner algo sencillo porque esta página ya es muy gorda entonces de la colección grande he cortado esto centrando las flores lo más arriba posible pero esto no me gusta entonces voy a hacerle aquí un poquito más bajita una cenefa y le voy a sacar el le voy a troquerar con el troquel de escalo entonces esto mide veintiuno y medio vamos a cortar esta tira de veintiuno y medio veintiuno y medio esta tira que me ha sobrado de lo de abajo o no de lo de abajo no de otra de las cosas que había cortado antes primero la voy a troquelar y luego voy a ver a qué anchura la pongo primero la troquelo y ahora vamos a ver de qué anchura la voy a poner a mí esto me parece muy ancho porque yo quiero poner donde lo tengo aquí yo quiero poner este marco con acetato pero dejar la niña de fondo aunque luego María meta su foto entonces yo creo que más bajito un poquito más bajito lo justo para que tape las flores aunque el marco se monte encima no pasa nada entonces un poquito más alto así para que quede así más o menos vamos a cortar por aquí esto tiene aproximadamente pues cuatro centímetros cortáis una tira de cuatro centímetros vamos a cortar esto esto lo vamos a pegar aquí abajo la he corto a más pequeña a ver a ver a ver que la he cortado más pequeña ¿por qué la he cortado más pequeña? pues no lo sé ah porque no son 22 estos son 23 serían 22 y medio por eso la he cortado más pequeña no me vale esta no me vale vale vamos a buscar otra otra tira vamos a buscar otra tira pues la cenefa una cenefa vale pues mira perfecto esta esto el ancho son 23 me he confundido con el alto son 23 el papel de 22 y medio o sea que esto lo tengo que cortar de 22 y medio ahora sí vamos a pegar ahora sí vale a esta muñeca lo primero que voy a hacer va a ser pegarla en una cartulina voy a pegarla en una cartulina para que quede de fondo vale así esta cartulina la vamos a cortar vamos a meternos un poquito de las marcas uno dos tres y cuatro ahora os explico lo que lo que yo quiero hacer vale voy a pegar la niña ahí donde está ahí y ahí la voy a pegar entera por atrás ahí y ahora al marco al marco le voy a poner por detrás acetato vamos a ver vamos a cortar por ahí y por ahí vamos a poner aquí cinta de doble cara extra fuerte y vamos a pegar el acetato vamos a quitarle el plástico vale y yo voy a pegar por aquí por aquí y por aquí y por aquí no no porque la página está voy a pegar la página primero y ahora os digo por qué no por allí porque porque como está encuadernado no lo vamos a poder hacerlo bien vale decía que como aquí está encuadernado por aquí se va a meter pero lo vamos a tener que hacer por aquí entonces voy a pegar por abajo por la derecha y por arriba vamos a ver y lo voy a pegar en el mismo acetato porque así va a quedar un poquito al aire vale voy a cortar primero voy a sacar el tamaño de una cartulina a ver si ahí esta cartulina que cuando pegue esto para meter la foto se la voy a dejar preparada con un tirador en una de las tal sobrecitos o en el bolsillito en algún sitio de esos para que luego ella tenga facilidad para meter la foto ¿vale? pero tenía que sacar la medida a ver yo creo que un poquito menos un poquito menos y más o menos por aquí voy a poner aquí para foto marco página 2 luego yo le hago aquí una formita para que ella la tenga pero esto lo voy a dejar aparte para el final vale vamos a pegarla a la niña al marco perdón y por aquí ya a ver María puede meter su foto ¿veis? por aquí ya puede meter su foto me voy a pensar si le ponemos algo aquí quizá le pongamos la copita ahí esta queda bien la hay más pequeña vamos a ponerla grande esta hoja no necesita nada más de decoración fijaros que bonita ha quedado y súper sencilla súper súper sencilla ahora ya en las páginas siguientes que serán menos anchas pondremos más desplegables pero como es muy ancha ya no quiero que se quede muy apretada aquí podremos poner algún marco ¿veis? bueno y ya terminada nuestra hoja número 1 que son las páginas 1 y 2 nos preparamos para hacer la página número 3 2 2 2 3 2 3 2 3